La plataforma de entretenimiento Netflix anunció que abrirá oficinas en México y que en los próximos dos años producirá 50 historias locales, entre ellas, una película inspirada en las canciones que interpretó el ídolo Pedro Infante, la riqueza del talento que tiene México al frente y detrás de las cámaras fue clave en la decisión que tomamos hace cuatro años cuando empezamos nuestra estrategia de producción original a nivel internacional con Club de Cuervos, resaltó Ted Sarandos, director ejecutivo de contenidos. Netflix trabaja en una serie basada en Resident Evil desde entonces, dijo, han apostado por expandir la inversión, pues siempre la recuperan y con creces se les multiplica, México tiene una gran diversidad en su geografía e historia, todo lo que necesitamos. Está aquí, no requerimos buscar en otro lado. Alrededor de 100.000 personas han trabajado en las producciones de Netflix. Es una locura y cada día queremos seguir más aquí, subrayó, durante el primer foro Netflix que se llevó a cabo. En esta ciudad con la participación de la comunidad creativa, productores, directores, actores y representantes de los medios de comunicación. Se refirió a los planes que la compañía tiene en un futuro. Respecto al filme de Pedro Infante, informó que se titula, como caído del cielo, será una comedia musical protagonizada por Omar Chaparro y Ana Claudia Talancón. El guión y dirección estarán a cargo de Pepe Bojorquez. En la charla, México en el escenario global, moderada por el actor. Diego Luna, mencionó que, Fondeados, es otra de las cuatro películas previstas. A través de ella, Marcos Bukaya hará su debut como director y escritor de largometraje, Se busca papá, pretende ser una historia familiar producida por Corazón Films. Finalmente, ahí, te encargo, es una mirada moderna a la comedia romántica. Será escrita por Cimbrón y Tiare Escanda, bajo la producción de Trasciende Films. Ted Sarandos indicó que, Río Grande, Río Bravo, es un proyecto de cinco cortometrajes documentales con Gael García Bernal como productor ejecutivo, mientras que Elena Fortes y Daniela Alatorre estarán en los de No Ficción. Los directores que se contemplan son, Trisa Zeta y FF, Juan Carlos, Rulfo y Eberardo González. El objetivo consiste en contar casos que suceden en la frontera entre México y Estados Unidos. Además, se estrenarán otros documentales antes de que finalice el año. Los temas a tratar serán eventos históricos, crimen, deporte y gastronomía. En lo que refiere a las series originales mexicanas, Ted Sarandos indicó que se sumarán varios proyectos como, Los Corruptores, basada en la novela homónima de Jorge Cepeda Patterson, y La serie, Sofía H. Serán producidas por Lemon Films, Bandidos, estará a cargo de Cimbrón en la producción. Es una creación. De Alejandro Brugués y Esteban Orozco, el club se encuentra en su fase de producción con una historia escrita por Camila Ibarra. Ibarra. La empresa Argos está al frente. Será protagonizada por Alejandro Speitzer, Mini Wesp, Jorge Caballero, Axel Arenas y Arcelia Ramírez. Además, se proyecta un thriller aún sin título. Es una producción de The Immigrant, con producción ejecutiva de Camila Jiménez y Silvana Aguirre. Otros proyectos que ya han sido anunciados, en breve iniciarán su rodaje, como, Selena, la serie. Basada en la vida de la fallecida cantante Selena Quintanilla. Será una producción de Campanario. La segunda temporada de La Casa de las Flores, de Manolo Caro, también está en proceso, así como, American Jesus, basada en la novela gráfica. De Marc Millar y producida por los hermanos Leopoldo y Everardo. Luego del éxito de sus primeros especiales de comedia en Netflix, Franco Escamilla y Daniel Sosa también regresarán con nuevos especiales para este año. Diego Luna, Verónica Velasco. Billy Robsar y Manolo Caro, son algunas de las personalidades que participan en el foro Netflix para hablar el futuro del entretenimiento y las apuestas de la empresa en el país. Gossip Susana Zabaleta cuenta sus dramas en musical Gossip. Y Alicha Aparicio y Diego Boneta trabajarán juntos. Gossip Susana Zabaleta.